Incapaz de poder valerse por su cuenta por la reciente pérdida de su vista, Juan Luna de 44 años ha pasado los últimos tres meses incapacitado en su hogar en San Simón, un duro golpe para la economía de su familia que perdió su único sustento. El caso de Don Juan se remonta a su infancia, desde pequeño sufrió problemas de cataratas al punto de perder la visión de su ojo izquierdo en su adolescencia. Su situación empeoró hace algunos meses, después de un fuerte dolor de cabeza, perdió la vista en su ojo derecho. Ya hace tres meses que tengo que no puedo ver de la vista y como le digo yo, que yo era que trabajaba para mantener a ellos, a mis hijos y a ella, a mi esposa, y hoy así como estoy ya no puedo. Pero yo le digo a ella, pidiéndole a Dios, que voy a volver a ver de vuelta, de la vista, pues. Y ahí le digo a ella, pues lo tremendo que tengo mi hija estudiando, no hay quien le ayude a ella, pues para en el estudio. Por eso le digo yo a ella, pues que uno y el que quiera colaborar conmigo, pues, puede colaborar de esta enfermedad que tengo yo. Para don Juan y su familia, aún hay una esperanza de que pueda volver a ver el sol un nuevo día. Tras lo sucedido, buscaron ayuda para pasar consulta médica y a través de FUDEN se realizará una operación, pero necesitan cancelar mil dólares para poder realizarla. Pues y allí, pero allí me dijo el doctor, que en San Miguel, que quería operación en la vista, que tenía, me dijo él, tenía una cicatriz arriba, me dijo, y una como nube en medio, esa es la que no me dejaba ver. Ah, pues y me iban a operar y me iban a llevar, me dijo, para el hospital de San Salvador. Y me dejaron la cita que el día que me iban a operar es el 4 de abril. Sí. Pero hay un costo por esa operación, ¿cuánto? Sí, ah, la operación está valiendo 500 dólares, por 500 dólares me hacen la operación. ¿Por cada ojo? Sí, por cada ojo. ¿Son mil dólares los que tienen que recorrer? Ajá, sí, sí, me esperan los dos, son mil dólares por los dos. Para esta familia la situación se torna cada vez más complicada, ya que se deben suplir gastos en el hogar y para mantener los estudios de su hija menor, como lo menciona don Juan. Su esposa labora en ocasiones en oficios domésticos. Comentándonos lo difícil que ha sido esta última semana, quebró en llanto. Ya las bichitas que me dan, ya me sirven para darle a ella, pero hay veces que nos falta la bendición de Dios, pues, hay veces que viene varia gente a verlo a él, a él le traen que es de ella, como dice en verdad. Le digo, yo no les pido la cantidad para él, verdad, porque como él es el que trabajaba para nosotros y hoy ya no va a lo largo, pues, porque como esa dieta de la operación que le van a hacer va a lo largo y él era el único que trabajaba para nosotros, pues yo lo que le digo, de verdad, si alguien quiere colaborar en que sea en víveres para darle. La familia inició una colecta para recaudar los mil dólares y para los costos de transporte, entre otros gastos. Si usted quiere apoyar la causa de don Juan, bien sea con víveres o en efectivo, comuníquese al 6981-2525 o a través de este medio de comunicación. La que quiera colaborar, si quiere, en unos 5 centavos, en 10 centavos, pues, para, en algo que me calaboren, pues, yo no les pido la cantidad. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemas.